Las chivas recibieron la noche de este jueves 19 de los 25 resultados relacionados con las pruebas de COVID-19 realizadas por miembros del plantel, cuerpo técnico y directiva. Todos arrojaron negativo. A través de un comunicado, la Escuadra Rojiblanca anunció que los resultados restantes se darán a conocer hoy. Hoy nos fueron entregados los resultados de 19 de 25 test, arrojando cero contagios. En el mismo comunicado, el Guadalajara volvió a manifestar su postura sobre regresar lo más pronto posible a las canchas. Es muy importante para nosotros hacer del conocimiento público que en conjunto Chivas y todos los equipos de la Liga MX trabajamos para diseñar el escenario correcto que nos permita regresar a la actividad mediante soluciones que garanticen la salud y bienestar integral de todos los que directa o indirectamente formamos parte de esta familia. Finaliza el comunicado.